de la ciudad de México. Sí, más de un centenario, ¿verdad? Así en México, pero felicitaciones a ustedes también por darme la oportunidad en Teleformula y bueno, pues todos tus televidentes y tu auditorio, pues agradezco la oportunidad que tú me otorgas para poder difundir mi medio. No, al contrario, interesante, porque de eso se trata, ¿no? Sí. Apoyar a los que están haciendo un gran esfuerzo, por supuesto, por tratar de que Guerrero se promueva a través de cualquier medio en otras instancias. Como tú lo haces, que has viajado mucho con el ánimo y el objetivo de procurar que Guerrero y Acapulco sigan siendo de un gran atractivo. Esta es la nueva edición, la más reciente de Turismo en Style. Platícanos, ¿qué continúa? Así es, aquí está, bueno, el gobernador del estado de Guerrero, el contador Seferino Torreblanca, al lado del presidente de la República, Felipe Calderón, tras inaugurar el 35 triángulos turístico, que para mí se me hizo muy exitoso, en el cual se lograron muy buenos dividendos para todos. Y, bueno, para Acapulco y para Guerrero también, pongo ahí en el título Guerrero, este, pionero del turismo en México, porque así lo es. El gobierno del estado, pues, ha estado preocupado por no solamente explotar las bellezas de Acapulco, sino las de Siguatanejo, las zonas turísticas, ecoturísticas que están lanzando, no solamente de Taxco y Siguatanejo, sino también varias opciones también que todos salimos ganando en la cuestión turística, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y, bueno, cubrimos varios temas muy importantes, también como lo fue el empresario, recordándolo, el empresario Moisés Saba. Sin duda, interesante esto que escriben ustedes, recordando a Moisés Saba, esta pérdida lamentable que se generó a principios de año y que todavía se lamenta, un gran empresario que tiene que ver con los medios de comunicación, con la industria hotelera, aquí en el puerto de Acapulco, y que todavía se sigue lamentando su muerte. Sí, y aparte, este, una persona que tuvo varias cadenas de televisión hasta en Israel, que nos deja gratamente sorprendidos durante la investigación que nosotros hicimos con don Moisés Saba, realmente hombres como él son los que necesita el país, y realmente son los que los empresarios de esta categoría, los que fortalecen toda una economía y le dan sustento a las demás familias. Por eso es digno de destacarse, nosotros estamos, este, de alguna manera recordándolo de todas sus acciones y que los lectores se enteren, ¿no? Entre otras cosas, también destacas el cumpleaños 20 de Coca Burra, ¿no? Restaurante privilegiado en la, en la carretera de Cénica, este restaurante que somos vecinos prácticamente, pero celebraron 20 años ya de existencia. Sí, 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 esto de 2010, pues andan, este, ahorita de manteles largos, porque 20 años para sostenerse en Acapulco y tener una categoría de esta manera en sus alimentos y su servicio, pues es digno de destacarse, ¿no? Entonces, ahí agradezco mucho a Ibi Vargas, que es una gran amiga. Y la publicidad relacionista Ibi Vargas, Alfonso Arnaez, también a Daniel Pachelo, que, pues, hacen, han hecho historia justamente con el restaurante Coca Burra, que, pues, hay que decirlo también, ¿no? Restaurantes van, restaurantes vienen y Coca Burra sigue ahí, ¿eh? Se mantiene y con mucho éxito, ¿no? Y en la preferencia de mucha gente con categoría, este, empresarial y política y todo, ¿no? Tenemos eso, también tenemos, este, bueno, las acciones y las obras que se han hecho durante estos cinco años de parte del gobierno del Estado. Sí, sí. Y, este... También tienes algo relacionado con Carlos Eslín. Sí, también, es digno porque ahorita... Y a nuestro compañero y amigo Rolando Paredes. Así es, hemos estado ahorita también, este, indagando sobre todo lo que están haciendo en el arte. Sí. En la cultura que se ha metido muy bien, se ha diversificado. Y, bueno, pues, también estoy mencionando en otros temas, este, todo lo relacionado a las acciones deportivas durante todo lo largo del año que se han sostenido en Acapulco, que son bastante exitosos. Sí, y además de hablar de inversiones, también tuviste la oportunidad de platicar con, pues, uno de los principales empresarios, ¿no? El ingeniero Orlando Arroyo Marroquín, donde anuncia nuevas inversiones para consolidar liderazgo en el Caribe mexicano. También es uno de los grandes inversionistas hoy por hoy. Así es, es un, es un, es una corporación, este, gigantesca. Aquí estuvo en el Tenguis Turístico pasado, mostró todo el, 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 el poderío que tienen. Y también, y la, la capacidad de respuesta que tienen con el turismo internacional a unas calidades tremendas, ¿no? Entonces, son dignas también de nosotros ponernos en las páginas para que el, el turismo, los visitantes tengan esa oportunidad de la oferta turística, que no es caro. También tenemos muchas opciones, ¿no? Claro. Bueno, ¿dónde se puede encontrar ya Turismo Anestay en esta, su reciente edición? Sí, ahorita en los cafés principales, está calientita, tiene, tiene, este, algunos días de que se, ya salió a la luz. Este, está en los cafés, en los principales cafés, en los hoteles también, las habitaciones que tenemos nosotros. Ya también lo pueden encontrar. Así es, así es, está, está al alcance, realmente la estamos promocionando mucho, que es lo que nosotros queremos hacer. Tengo ahí también un reportaje rápidamente de la ciudad de Montreal, Canadá, que tenemos una relación con los quebecuas, de verdad, de muchísimos años, en el cual nosotros tenemos el deber, de alguna manera, intercambiar todo ello, ¿no? Entonces, también tenemos eso. Claro, finalmente el turismo. Y en este evento importante, ¿no? Ustedes, y digo ustedes porque tu hermano también hace un gran esfuerzo, Beto, Beto Jiménez Mora, para atraer a personalidades. Muchos dicen, bueno, ¿y esos qué hicieron por Acapulco? Bueno, la idea es justamente volver a atraer a las personalidades, ¿no? En el ámbito deportivo, en el político, empresarial y en el artístico. Y, pues, ¿a quién le dicen que vaya a Acapulco y no quiera ir, no? Sí, y aparte nosotros nos mantenemos en la preferencia como puerto. Realmente estos son eventos que a nosotros nos resultan. Nosotros no estamos pidiendo más que los apoyos para que se produzca. Claro. Nosotros no queremos educar a nadie. Nosotros lo que queremos en ese sentido, queremos que el empleo se sostenga. Bien. Si el empleo se sostiene, hay riqueza entre todos y hay una estabilidad económica. Ganamos todos. Familiar, sí, todo y todo. Entonces, ya lo pueden encontrar. Ya lo pueden encontrar. Sí, sí, muchas gracias. No, al contrario. Víctor, muchas gracias por venir y compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. ¿Algo más que deseas agregar? Pues nada más que sí, que lean mucho, que lean el libro lo más que pueda, las generaciones nuevas y nosotros que estamos un poquito más maduritos, que creamos mucho en la ciudad, creamos mucho en el estado y creamos mucho en el país. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Vamos a saludarte, saludos a tu hermano también, por favor. Muchas gracias. A todo este equipo. Es Víctor Jiménez, editor de Turismo Anestay. Ahí ya está, por supuesto, usted lo va a poder encontrar en cafés, también en puestos de periódicos. Así es, así es. Así es que, léalo, léalo y compártalo. Bien, vamos con nuestra compañera Glora Vera, tiene más información. Glora Vera, adelante.